Gabriel S., alias El Soto, exagente de la policía de Venustiano Carranza y quien presuntamente se dedica a actividades de sicario, narcomenudeo y secuestrador, fue capturado por agentes de la policía estatal en las inmediaciones de la autopista México-Tuxpan. Al momento de su detención, los elementos le aseguraron 45 bolsas pequeñas con apariencia de cocaína y 20 dosis de una sustancia con características de cristal, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales. El Soto presuntamente trabajó bajo las órdenes del exdirector de Seguridad Pública de Venustiano Carranza, José Luis T., quien también fue detenido por agentes de la policía estatal el 16 de abril pasado por su vinculación a un grupo delictivo de la región.